La que seguramente le está haciendo honor al dulce de leche, señoras y señores, es nuestra movilera, desayunadora, que no sabemos a dónde está en estos momentos, pero nos lo cuenta. Magui, adelante, ¿a dónde estás? Hola Dani, hola Pau. Soy como una máquina de desayunar, una cosa así. ¡Qué rico todo lo que se ve! Me gustó esa idea de la desayunadora. La desayunadora está ahora en La Molinera, en calles Rinkel y Moreno, en una de las seis sucursales que tiene esta cadena de panaderías de la ciudad. Pablo está enfocando la cantidad de productos riquísimos que hay y como bien decían ustedes, en honor al dulce de leche, miren, los cañoncitos de dulce de leche, los alfajorcitos chiquititos de copeti, los más grandes. ¡Qué rico! Estos, los famosos, los de mi infancia, los cañoncitos con dulce de leche, los chiquititos. Alfajores de maicena, alfajores glaseados. Bueno, una locura. ¡Qué buena! Mira esto, Pablo, enfocame acá. Las famosas colaciones. ¿Le gustan, Dani y Pablo, las colaciones? Sí, me encanta. Me hace acordar de mi infancia también. ¿Qué vas a elegir? Es un producto muy cerrano. Vamos a ver las chicas. Chicas, ¿cómo les va? Buen día. ¿Les prepararon el desayuno ya? Vamos a ver qué traen. Les dije a las chicas que me sorprendan, ¿viste? Yo ahora soy delicada, que cada una haga lo que le gana. Yo, vos no lees el graf en estos momentos, pero la producción sigue insistiendo en que traigas algo. Me parece que tienen un poco de hambre, así que presta atención. Dice, Maggie, traenos algo, con signos de admiración. Así. ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Hola, buen día. Mi nombre es Gisela. Bueno, acá le preparamos el desayuno, que son dos cafés con leche con dos medialunas marplatenses. Que es algo, digamos, particular que la molinera tiene para sus clientes. ¿Qué tienen de especial las medialunas de la molinera? Porque, ¿qué es lo que...? Mirá, Feli y Pablo, contanos acá, ¿cómo se hacen? Vos recién decías que son marplatenses. ¿Por qué? ¿Qué tienen de característico? Claro, porque son con manteca, digamos, y después tienen una jalea especial que le da el sabor y ese toque particular que las califica como muy ricas. Y las que son saladas, ¿son iguales pero sin la jalea o cómo es? Son saladas, son a base de grasa, son hechas con grasa. Bueno, la molinera se caracteriza, me parece, por las medialunas, es siempre lo más rico para comer, así que yo se los recomiendo siempre. Y contanos, ¿qué pasa en esta altura del año? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más sale? Bueno, ahora el clima nos ayuda, pero en general... Sí, bueno, en esta temporada, digamos, está saliendo, sí, la variedad en facturas, todas. Lo que son las medialunas, las facturas surtidas, minifacturas y después tenemos toda la parte para ofrecer, digamos, lo que son las más afinas, tanto secas como húmedas y la variedad en tortas. Muchas tenemos tortas, ya sea las que nosotros ofrecemos a los clientes y los que los clientes nos hacen llegar a su pedido particular. O sea, las hacen a su manera, digamos, como ellos quieren, la pueden pedir y nosotros también las hacemos. O sea, que ya saben también que le podemos pedir a la gente de la molinera que nos prepare algún sabor o algún gusto de torta especial. Especial, sí. Ya sea en tortas, en algún tartita frotar. Le invito a la mesa conmigo porque si no está ahí paradita, pobrecita. Esa se sentó, la peruista está sentada, ya presta a desayunar, claro. Sí, claro. Porque si quieres, en realidad si quieres cada par, ella no quiere hablar con nosotros. No, no, no. Si quieres cada par, entonces yo te tengo que traer. No, parece muy simpática. Es muy simpática. Preguntale, decíle que hoy es la consigna sobre el dulce de leche. Bueno, tiene que atender gente, obviamente, está trabajando. Pero, ah, mirá, se sentó, me encantó. Bueno, la consigna tiene que ver con el dulce de leche. ¿Qué es lo más rico que comieron con dulce de leche o que hicieron o que elaboraron en la molinera con dulce de leche? A ver. Viste, hoy es el día del dulce de leche, entonces recién mostramos los productos, pero para vos, ¿qué es lo más rico? El ranking, el top one, ¿qué es lo más rico dulce de leche que tienen para ofrecer acá? Y tenés los cubanitos de dulce de leche, que son, o sea, están en la variedad de las masas finas, después tenemos los pinitos, las colaciones y lo que... Pero tenés que hacer un ranking, el más rico. El más rico, los pinitos. Ahí está, entonces. Mostrame los pinitos. Ahí está, ahí está. Vamos a los pinitos. Oh, qué rico. Sí, se ven bárbaro. ¿Y blancos y negros? Blancos y negros y también combinados. Sí. O sea que el top ten, el ranking de la molinera acá con Gise nos dice que los pinitos, los más ricos para venir a comer. Y ahora te vamos a preguntar a vos, nuestra querida movilera, ¿qué es lo más rico que hiciste con dulce de leche? ¿Lo que yo hice con dulce de leche? Sí, claro, claro. ¿Metió la cuchara en el pote? Ah, bueno, así directo. Sí, el pote, sí, sí, sí. Lo mío no es así la cocina de dulce, no me identifico por eso, pero el dulce de leche en pote a la noche, una cucharaita, como si fuera niña, me gusta. Muy bien. A cucharadas. Muy bien, bueno. Placer, placer. Le agradecemos ahí. Siempre le digo, siempre pienso en la gente que no conoce dulce de leche, y siempre digo, mirá lo que se pierden, ¿viste esos países que no conocen dulce de leche? Mirá lo que se pierden. Claro, es la verdad. Bueno, las dejamos comer algo ahí, desayunar. Bueno, ella está trabajando, le mandamos un beso grande, le agradecemos. Pero disfruten y un par de pinitos, esperamos por aquí. Un par de pinitos con dulce de leche. Para los conductores. Un rico para los conductores, para los columnistas, para los colaboradores. Para todo el equipo. Muchas gracias a la gente de La Molinera. Muy bien, no le está pasando nada mal. No le está pasando nada mal. Como en cada mañana, Magui arranca su mañana con el móvil y se adornando en algún lugar de Río Cuarto y hoy con un montón de cosas dulces espectaculares. Sabés que se me hacía agua la boca con el pinito. Yo digo, cuando mordés ese pinito, es como una bola de dulce de leche, como que en algunos momentos te relaja, te empalaga. Hay gente que no le gusta eso, pero hay gente que disfruta mucho. Vos sabés que desde Control, la gente dice que después responda a Pauli acerca de qué es lo más rico que hizo con el dulce de leche. Sí, bueno, yo tampoco soy muy buena en la cocina. Gracias. 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 Gracias.